Muy bien, hoy vamos a comenzar a estudiar en detalle el Sermón del Monte y supongo que cualquiera que sabe conducir va a coincidir conmigo que la parte más importante cuando uno está aprendiendo a aparcar, o mejor dicho, cuando uno quiere aparcar en realidad un coche es ver el coche que tiene adelante y ver el coche que tiene atrás justamente para ver cuánto espacio tiene, ¿no? porque si no uno puede hacer un desastre lo mismo tenemos que hacer cuando miramos las escrituras y especialmente a mirar el Sermón del Monte es importante decir, bueno, vamos a arrancar a mirar Mateo capítulo 5 y para realmente ver y a entender cómo encaja esto aquí, cómo aparcamos a Mateo 5 al 7 que es lo que abarca el Sermón del Monte, cómo encaja esto en toda la idea de Mateo bueno, es importante mirar un chiquitín para atrás y fijarnos qué es lo que Mateo está queriendo enseñar a nivel panorámico en el libro entonces yo quisiera compartir con ustedes dos conceptos importantes antes de mirar el Sermón del Monte en sí y como ustedes saben, abarca los capítulos 5 al 7 así que antes del capítulo 5 viene el capítulo 4 y en esencia lo que hace Jesús en el Sermón del Monte es decirnos en el capítulo 5 cómo tenemos que vivir, ¿no? esta es la forma en la que vive un verdadero creyente pero hay algo que sucede en el capítulo 4 en el capítulo 4 Él nos va a mostrar cómo vive es decir, antes de decirme a mí y a ti cómo tenés que vivir Mateo a propósito nos va a mostrar dejame mostrarte cómo vivió Él ¿sí? así que es muy importante mirarlo si ustedes se fijan en el capítulo 4 versículos 1 y 2 miren lo que sucede entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo si eres el Hijo de Dios y sigue el texto, ¿no? que lo conocen y es muy... no es necesario que lo vuelva a leer así que lo primero que quisiera mostrarles en este pasaje es esto Jesús es llevado al desierto por 40 días para ser tentado ¿sí? y tienen que acordarse de esto el libro de Mateo es escrito a una audiencia perdida ¿sí? los judíos son los israelitas estas son las personas que están leyendo este capítulo entonces, automáticamente cuando ellos leen esta idea que no es casualidad que dice Jesús fue llevado ¿cuántos días? 40 días al desierto cualquier israelita sabe es como si yo digo para un americano digo el 11 de septiembre o hablo de lo que pasó en Atocha todo el mundo sabe cuándo es la Atocha ¿cuándo es? 9 de marzo, ¿no? muy bien si yo digo 9 de marzo esto trae una rememoranza muy rápida en la cabeza de ustedes supongo, ¿no? lo mismo pasa cuando el judío escucha 40 días para ser tentado ¿a dónde lo lleva? cuando el pueblo de Israel también fue tentado por 40 días en el desierto y producto de haber sido tentado y haber caído ¿qué sucedió? fueron llevados 40 años al desierto luego de no haber pasado la tentación esto es automático en la cabeza de una persona judía ¿sí? y todos los comentaristas si ustedes leen cualquiera de ellos les va a decir esto es a propósito entonces es muy 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 importante mirar esto porque antes de que Jesús me diga a mí cómo yo tengo que vivir lo que el texto me va a mostrar es déjame que te cuente cómo vivió él el pueblo de Israel la audiencia ustedes israelitas fueron llevados 40 días y fallaron este es un hombre que estuvo siendo tentado 40 días en el desierto y no falló y no cayó sino que superó la prueba así que conclusión de esto Jesús hizo lo que el pueblo de Israel no pudo hacer soportar la tentación enseñanza para nosotros para aparcar bien el coche lo primero que me dice en el capítulo 4 es es esto Jesús no sólo me va a enseñar cómo ser una persona espiritual en el sermón del monte Jesús es espiritual eso es lo que nos muestra el capítulo 4 no es simplemente un buen maestro y si ustedes acuerdan el final del sermón del monte en el capítulo 7 después de que él termina de predicar en la parte del otro lado del coche que es la conclusión a la que llegan los oyentes lo miran y dicen este hombre tiene algo que el resto de los maestros no tiene esta es una persona con autoridad es distinto es diferente hay algo en el que no hay ningún otro maestro con el cual nos hemos conocido y la realidad es que Mateo nos da una pista y nos dice Jesús no solamente enseña Jesús vive Jesús es distinto a todo el resto de oyentes a todo el resto de judíos a todo el resto de personas que jamás se haya conocido así que primer corosento importante para tener en cuenta antes de leer Mateo segundo concepto que Mateo lo muestra a lo largo de todo todo el sermón del monte y es esto no todas las personas que dicen o piensan ser espirituales realmente lo son esto es tremendamente importante para entender el sermón del monte para entender todo el libro de Mateo Mateo es el libro de las parábolas está repleto de parábolas si ustedes quieren leer una parábola hagan así abran en Mateo y lo van a encontrar y las parábolas que constantemente se repiten en Mateo son palabras de división por ejemplo la del tío y la cizaña ¿se acuerdan? la parábola del tío y la cizaña donde están juntos y viene y le dice saco ahora la cizaña no, no, no dejalo por ahora están juntos pero va a venir un momento en donde esto se va a dividir ahora no es tan claro quién es verdaderamente un hijo y quién no es pero va a llegar un momento donde sí va a ser así que antes del capítulo 4 ¿qué viene? lo que tenemos que ver nosotros es el capítulo 3 y en el capítulo 3 justamente el antecesor de Jesús que es Juan el Bautista nos va a hablar acerca de cuál es el propósito de Cristo cuál es la razón por la cual Jesús vino nos va a informar ¿sí? y nos vamos a llevar a una sorpresa si ustedes miran en sus Biblias el capítulo 3 versículo 3 dice así porque este hablando de Jesús es quien habló el profeta y seguías diciendo perdón estoy hablando de Juan acá vos que clama en el desierto preparad el camino del Señor y hacé derecha a su senda y él Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura y su comida de langostas y mía silvestre acudía entonces a Jerusalén toda Judea y toda la región alrededor de Jordán y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán pero presten atención a esto cuando vio y esto es una palabra que Mateo repite a lo largo de todo el evangelio muchos muchas personas y hablando puntualmente de las personas religiosas las personas que se consideran espirituales y ojo porque nosotros pensamos los fariseos son gente mala no es el concepto que tiene la gente que está leyendo esto los fariseos son los héroes los fariseos son los pastores los fariseos son los misioneros los fariseos son las personas más comprometidas que existen en la tierra y nosotros tenemos que liberarnos de esta idea de que son malos porque no es lo que ellos están escuchando no es la imagen que ellos tienen los receptores originales cuando escuchan la palabra fariseo escuchan la palabra Billy Graham escuchan lo top de lo top lo mejor de lo mejor ¿si? entonces cuando vio que muchas de las personas que pensaban y estaban convencidas que eran espirituales es decir los fariseos y saduceos venían para el bautismo les dijo camadas de víboras ¿quién os enseñó a huir de ahí a bebida? producí frutos dignos de arrepentimiento no te convenzas a ti mismo es la idea en versículo 9 de que realmente eres un hijo de Dios de que tienes por padre Abraham porque yo digo que la conversión real es algo mucho más profundo que simplemente ser un hijo directo de Abraham porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras hay algo que tiene que suceder aquí y no simplemente ser un judío para que vos realmente seas un judío correcto ¿si? ahora noten lo que va a decir ahora esta es la parte clave que quería mostrarles el hacha traten de imaginarse esto en su la imagen es muy visual ¿si? y eso es lo que el autor hace a propósito el hacha está puesta en la raíz del árbol por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego es decir en este momento estamos en un estadio en un momento muy especial lo que está diciendo Juan Bautista hay una persona que está con un hacha a punto de cortar el árbol y lo que va a hacer que corte o no corte el árbol es la clase de fruto externo que está produciendo esta persona ¿si? yo a la verdad sigo diciendo en versículo 11 los bautizo con agua para arrepentimiento porque viene detrás de mí hasta hablando de Jesús en su ministerio es más poderoso que yo yo no soy digno de quitarle las sandalias él va a hacer algo que yo jamás podría hacer dice el texto él les va a dar la posibilidad de ser llenos de Dios llenos de Espíritu Santo y miren lo que dice acerca del ministerio de Jesús en el versículo 12 el viento está en su mano el viento es un rastrillo que se usaba para separar ¿si? y él limpiará completamente su era recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextendible para eso el viento para separar están todos juntos hay mucha cantidad de gente junta lo que hace el viento es separar el trigo de la paja aventador si, aventador bien en algunas versiones muy bien entonces ¿qué es lo que está diciendo Juan el Bautista acerca del ministerio de Jesús? esta es la persona que va a venir y va a hacer justamente eso separar quién es del que piensa que es separar las personas diferenciar una persona realmente que se ha convertido y que es realmente espiritual de una persona que piensa que es un hijo de Dios caso Grosso los fariseos y los auseros ¿si? ese es su trabajo y lo que justamente va a hacer en todo el sermón del monte estamos aparcando el coche mostrando lo que viene antes para entender por qué dice lo que dice Jesús justamente lo que va a hacer en el sermón del monte Jesús es decir algo que va a shockear a todo el mundo ¿qué es lo que va a shockear a todo el mundo? me va a mostrar un estándar de vida tan alto tan radical tan increíble que todo el mundo va a decir ¿quién puede vivir así? nadie puede vivir según como nos estás diciendo Jesús que hay que vivir de hecho justamente él va a decir si no superás la justicia si no tenés una justicia más grande que la de los fariseos no podés entrar al reino de Dios y todo el mundo y todo el mundo se está agarrando los pelos diciendo ¿y entonces quién puede entrar? Jesús va a decir si no amás y presten atención a lo que dice Jesús si no amás a tu enemigo como te amás a ti mismo no podés entrar al reino de Dios Jesús va a decir a ver Jesús va a decir esto tenés que ser exactamente igual que Dios Juan perdón Mateo 5.48 ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto me está poniendo un estándar en el sermón del monte tan alto tan asombroso tan gigante que de repente todo el mundo me dice yo ¿cómo hago? así que no puedo entender el sermón del monte que es lo que Jesús está queriendo decir en el sermón del monte si primero lo entiendo el ministerio de Jesús el ministerio de Jesús es justamente este dividir entonces lo que me encantó hay una frase de John Stott que es buenísima él dice lo que debería causarnos cuando nosotros leemos el sermón del monte es desesperación desesperación de que jamás podíamos vivir de la forma que Jesús nos está pidiendo así que el sermón del monte tiene un doble objetivo yo se lo puse ahí en su hojita el primer objetivo es mostrarme que es tan inalcanzable que finalmente me obligue me fuense a decir necesito tu perdón Señor por no haber vivido de esta forma necesito tu perdón porque cuando mi esposa me hiere que es mi enemigo en ese momento yo no le pongo la otra mejilla Señor necesito tu perdón porque cuando alguien me critica yo también lo critico necesito tu perdón porque no lo recibo con gracia necesito tu perdón porque no no entrego esto delante de ti necesito tu perdón Señor porque cuando miro mi corazón me doy cuenta de que yo no soy perfecto ese es el objetivo del sermón del monte número uno confrontarme con esto algo tan inalcanzable tan asombroso que me fuense a decir jamás he vivido de esta forma por eso necesito el evangelio por eso necesito la cruz no la necesité un día la necesito hoy si soy cristiano o no soy cristiano el sermón del monte tiene el mismo objetivo si no soy cristiano tiene el objetivo de decirme mirá no podés llegar a ser cristiano siendo una buena persona porque siendo una buena persona tenés que ser igual que Dios algún candidato y a la persona cristiana le vas a decir ¿y tú estás viviendo así? tú también necesitas perdón y por otra parte el segundo objetivo es una vez que me doy cuenta de esto de este estándar altísimo que el Señor me ha puesto el segundo objetivo es mostrarme que es algo tan inalcanzable que me obligue a decir Señor no solamente necesito perdón porque no he vivido así sino que necesito tu ayuda para poder vivir de esta forma David Burke no sé cuántos lo conocen a él pero la verdad que es un comentarista asombroso una persona increíble él dijo esto y me encantó dijo el primer paso que hay que dar para hacer la voluntad de Dios es darnos cuenta de nuestra total impotencia para cumplirla esto escribió él justamente en referencia al sermón del monte necesito darme cuenta de mi incapacidad de poder vivir como Dios espera este es el primer aspecto del sermón del monte que me muestre esto para que entonces vaya y corra detrás del único que me pueda dar ayuda a Cristo así que vamos a entrar en el sermón del sermón capítulo 5 lo leyó recién en Cali dice en versículo 1 y cuando vio a las multitudes de vuelta los desafió a leer el libro de Mateo subrayando la cantidad de veces que aparece el concepto de multitudes o de mucha gente porque justamente lo hace a propósito el autor diciendo hay un montón de gente escuchando hay un montón de gente en la iglesia pero no todo el que está que piensa que es espiritual realmente lo es entonces hay estas multitudes se va a sentar y los discípulos se van a acercar a él y les va a abrir la boca y les decía lo primero bienaventurados y justamente la idea de ser un bienaventurado es ser una persona perfectamente feliz una persona en la que otros lo observan y dicen no sé qué enfermedad tienes pero la quiero porque tus circunstancias están bien o están mal y yo te veo bien a ti qué está sucediendo en tu vida es una persona si queremos traducirlo de alguna forma verdaderamente feliz no una persona que dice estar feliz no una persona que sonríe sino una persona noten que bienaventurado es algo que se te dice no es algo que vos decís a ti mismo es algo que alguien te observa bienaventurado los que es decir es cuando realmente uno llega a experimentar una plenitud de gozo interno es lo que Juan 7 diría por su interior corren ríos de agua viva eso es ser un bienaventurado es una persona plena llena de vida llena de gozo no que se esté riendo por un chiste que alguien dijo está bien seguramente se estará riendo pero es algo mucho más profundo que simplemente eso eso es un bienaventurado y dice me va a hablar de quiénes son cómo son qué características tienen esta clase de personas cuáles son las cualidades de las personas verdaderamente felices y hoy vamos a ver dos solamente y a lo largo de la semana iremos viendo el resto la primera característica que dice el texto es que son pobres en espíritu y obviamente la pregunta que uno tiene que hacerse es bueno qué es el pobre en espíritu y pobre en espíritu yo les puse ahí soy pobre en espíritu cuando reconozco el estado real de mi corazón ser pobre en espíritu no es tener baja autoestima no es decir ay qué porquería que soy no es eso no es tener baja autoestima es tener conciencia de mi realidad espiritual y concluir la verdad estoy años luz de ser la persona que debería ser es lo opuesto a la actitud de los fariseos los fariseos dicen puesto que yo estoy obedeciendo diciendo todo esto bien Dios me dé un favor el pecador va a decir no necesito la ayuda de Dios alguien dijo esto me encantó el comienzo de la espiritualidad es el reconocimiento de mi falta de ella es un estado donde yo me miro a mi mismo a la luz de quien es Dios y digo lo que dijo Isaías vayan en su biblia aquí bueno lo puse no lo puse vayan Isaías un perdón seis no lo puse porque era demasiado largo así que vayan un segundito a Isaías seis porque tiene un montón de cosas bonitas para enseñarnos justamente que es ser un poder de espíritu dice en el año de la muerte del rey Lucías versículo 1 capítulo 6 vi yo al señor sentado en un trono alto y sublime y les quiero pedir por un segundo que mientras yo sigo leyendo noten la locura de las frases que acabo de leer y si conocen sus biblias saben que esto es algo casi herético y antibíblico lo que está diciendo Isaías o no vi a Dios en su trono ¿qué dice la Biblia con respecto a ver a Dios? nadie puede verle cara a cara porque él es tan santo tan distinto tan especial tan inmaculado que no existe una sola persona que pueda mirarlo cara a cara así que lo que está diciendo Isaías en este momento es algo muy extraño como mínimo muy extraño vi al señor sentado en un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros ni estos ángeles son dignos de poder mirar y mientras que Isaías está mirando es una locura lo que está pasando acá por eso le digo parece casi herético lo que está pasando cada uno tenía seis alas cubrían sus rostros cubrían sus pies con dos volaban y el uno a otra va a voces diciendo a ver cómo vamos a calificar al señor santo 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 es el señor de los ejércitos llena está toda la tierra de su gloria y se estremecieron los cimientos los sombrales a la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo o sea no hay nada que a ver el autor no puede expresarlo de una manera más gráfica diciendo esto es asombroso estar delante de la presencia de dios la santidad la pureza que hay ahora noten que es lo que pasa entonces después de que yo tuve esta experiencia dije pobre espíritu soy un desastre estamos hablando de la persona más espiritual en la época de que se escribió la biblia estamos hablando del autor que escribió el libro más largo después de salmos que no lo escribieron varios autores más largo que está en la biblia estamos hablando de una persona tremendamente espiritual pero no de que piensa que es espiritual estamos hablando de Isaías una persona realmente espiritual y en la conclusión a la que llega después de estar en la presencia de dios es ay no puedo creer dice el texto perdido estoy pues soy hombre de labios inmundos y en medio de pueblo de labios inmundos habito y mis ojos han visto al rey el señor de los ejércitos y lo que tiene que suceder es lo obvio entonces voló hacia mi uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado el altar con las tenazas y él tocó mi boca y dijo es aquí he tocado de esto he tocado tus labios y quedas quitada tu iniquidad y perdonado tus pecados quiero enfatizar algo porque una cosa no es otra y charlaba esto con alguien ya ser pobre espíritu no es leer acerca de la santidad de Dios mejor dicho voy a rebobinar lo que dije ella me decía Nico tenés que decirles cómo uno llega a ser pobre espíritu me decía ella mostrárselo de alguna forma decíslo cómo llego a ser pobre espíritu y yo quiero decirles algo uno no llega a ser pobre espíritu solamente cuando lee acerca de la santidad de Dios uno no llega a ser pobre espíritu solamente cuando examina su propio pecado y ve su lucha uno realmente llega a ser pobre de espíritu y escuchen bien lo que voy a decir ahora cuando tiene una experiencia un encuentro personal con el Señor esto que acabo de leer ahora no es lo mismo abrir la Biblia a la mañana y leer sobre la santidad de Dios y que eso termina el día y no me afectó salgo y voy a pecar solamente de manera más inteligente ahora que realmente abrir la Biblia y decir acá me encontré con el Señor me encontré con el autor de estas palabras saqueo piensen en saqueo y el joven rico los dos van a Cristo con lo mismo llenos de dinero los dos tienen un encuentro con Jesús los dos son chocados con la santidad de Dios y con su necesidad de arrepentimiento y pecado y confrontados con su poder espiritual pero el joven rico dice yo estoy bien así no quiero cambiar no quiero soltar mi pecado y saqueo termina entregando todo su dinero están los dos pasajes puestos a propósito en paralelo para que los estudiemos y los miremos y los comparemos no es solamente ese momento donde yo leo la Biblia es algo más profundo que eso por supuesto lo incluye no me escuchen decir que no lo incluye pero no es bueno como los fariseos yo leí mi Biblia estoy bien tuve un encuentro con Cristo no es algo por eso les dije esto tienen que entender esto esto me llamó muchísimo la atención repasando este pasaje mirar a Dios cara a cara se los puse de esta forma mirar a Dios cara a cara es una experiencia de gracia es algo que Dios te regala es lo que Pablo llama en Efesios 1 que sean abiertos los ojos de tu corazón para que puedas ver quien es Dios y cuan grande es tu pecado así que como llego a ser un pobre espíritu cuando por gracia por un acto soberano de Dios como lo tuvo con Isaías yo te quiero mostrar les dije que prestaba atención al principio que es esto una que empieza con B con V como dicen ustedes con B corta una visión a ver alguno que pueda crearse una visión gracia esto es algo que Dios hace en Isaías tiene una visión de Dios y una visión de sí mismo y eso lo transforma por completo es un acto de gracia donde yo miro como les puse ahí me contempla la majestad y la santidad de Dios revelado su palabra y comienza a ser testigo de mi pobreza y mi indignidad espiritual que produce una santa tristeza en el corazón que me impele y me mueve a decir Señor ay de mí por favor hace algo porque estoy tan lejos de ser la clase de persona que debería ser así que ¿cuál es el resultado de ser pobre de espíritu? ¿qué sucede? y esto es precioso muchas veces cuando miramos las bienaventuranzas nos quedamos en la primera parte en donde miramos el aspecto si se quiere entre comillas negativo que no lo es y no miramos la segunda parte la segunda cláusula del versículo que dice de ellos es el reino de la santa ahora no se pierda la locura otra vez de lo que este pasaje está diciendo note los sustantivos del versículo del pobre es el reino ven el contraste a propósito de que no tiene nada es todo a ver no estamos hablando del reino de España de Felipe no estamos hablando del reino de Inglaterra estamos hablando de un reino inimaginable tan grande tan fantástico el reino de Dios el reino de los cielos esto es el regalo más precioso más fantástico que una persona podría llegar a espilar ¿de quién es eso? es de la persona que se mira así y dice sí yo soy el reino a ver otra observación de pasaje que quisiera hacer y voy a poner énfasis a propósito para que nos sorprenda un pasaje que conocemos pero todos seguramente lo conocen en memoria pero quiero que piensen en un momento y mediten esta frase miren lo que dice el versículo porque de ellos es el reino de los cielos de ellos ¿qué les dice eso? de estas personas a esta clase de personas que acabamos de hablar recién que espiritualmente hablando son un desastre son una porquería que luchan con un montón de cosas que son tremendamente conscientes de sus luchas y sus pecados a esa clase de personas de esa clase de personas es el reino de los cielos a ver si les voy a dar una ilustración que a ver si me ayuda a explicar lo que quiero decir miren esto tenés que presentarte delante de un juez cometiste una infracción vamos a una infracción en tránsito ¿qué es lo primero que haces si tenés que buscar si tenés que presentarte delante de un juez? cualquier persona hace lo mismo ¿saben qué hacemos? vamos y buscamos un abogado ¿por qué? porque lo que miren esto esto es importante le va a pegar esto ahora el abogado lo que va a hacer es intentar tiene mucha más habilidad que el que tengo yo para presentar una defensa y mostrarme como inocente o por lo menos menos culpable delante del juez ¿sí? de aquello que se me acusa entonces contrato a alguien con el dinero que tengo el mejor abogado posible ¿sí? ahora yo quiero que piensen esto ¿por qué hacemos esto? ¿por qué hacemos esto? ¿por qué contratamos un abogado? la respuesta es muy simple porque tenemos miedo al castigo que perfectamente anticipamos que nos será dado producto de nuestro error es decir lo digo con mucha vergüenza vivo a 20 minutos de la iglesia vengo aquí más o menos 4 veces por semana si hacemos la cuenta de 4 veces 4 por 52 vengo 208 veces al año a la iglesia ¿sí? aquí en este edificio 416 veces si contamos ida y vuelta si yo tuviera si yo tuviera que presentarme delante de un juez y decirle la cantidad de veces que yo de estas 416 veces que yo fui y vine solamente en el año 2015 por arriba de los 80 y tuvieran que ponerme una multa yo creo que disjuntando todos los salarios de todos ustedes y mío podríamos llegar a pagar la multa que tendría que pagar por supuesto en el radar voy a 70 más seguro que soy el único que tiene ese problema que no como decía mi pastor en Estados Unidos él decía la última la última parte del cuerpo de santificarse en el varón es el pie derecho ¿por qué no quisiera yo estar delante de ese juez? ¿por qué yo no quisiera que David lleve esta filmación a tráfico? yo sé lo que me espera si yo reconozco qué he hecho y quién soy si yo reconozco que soy un infractor si yo reconozco que soy un pobre peor que un pobre conduciendo si yo reconozco la realidad de mi vida de mi vida de conductor yo estoy tratando de tapar eso todo el tiempo porque yo sé lo que me espera lo que me espera es un castigo tan grande que ni tres vidas me llegarían para pagar lo que debo por eso por eso lo tapamos y justamente aquí está la sorpresa de ellos de los infractores de las personas que quiebran la ley 416 veces al año chiste al día sorpresa solamente las personas que admiten esto que se dan cuenta quiénes son reciben lo opuesto a lo que deberían recibir reciben gracia de ellos es el reino yo estoy constantemente pensando miren si no funcionamos así si yo admito mi error me van a dar como un padre si yo admito mi error delante de ustedes me van a dar como un padre si yo admito mi error delante de mi esposa me van a dar como un padre Dios no es así Jesús lo primero que nos va a decir es que el reino y los cielos es distinto el reino de los cielos pertenece a la persona que se mira a sí misma y dice si yo soy yo soy ese hombre pobre es y escuchen bien lo que digo no es una persona que hace una afirmación teológica y dice si, si yo soy pecador no estamos hablando de eso pobre de espíritu es una persona que siente que no merece que no merece otra cosa que la ira de Dios pero contrario a lo que esperaría recibe lo que jamás soñó incondicionalidad de parte de Dios señoras y señores eso se llama evangelio esa es la buena noticia la buena noticia es no tengo que esconder más mis infracciones no tengo que taparlas no tengo que ir a 79 no tengo que no, no, tranquilo delante de Dios no tengo que hacer esto porque contrario a lo que yo espero como funcione el mundo lo que recibo con Dios es gracia si no pregúntenle al publicano alguien dijo esto me encantó el mejor comentario sobre la primera bienaventuranza es la parábola del fariseo y del publicano en Lucas 18 las palabras del publicano Dios ten misericordia en mí pecador reflejan la pobreza de espíritu que Cristo alaba en el sermón del monte las palabras del fariseo te doy gracias porque no soy como el resto indica una fuerte dosis una fuerte dosis de arrogancia espiritual incompatible con el reino de Dios conclusión al primero quien aceptó y admitió plenamente su estado Dios lo sorprende con su gracia tal como dice el pasaje os digo que este descendió a su casa justificada muy bien segunda bienaventuranza quien es quien es una persona como es una persona verdaderamente feliz y entre padres antes de seguir algo importante para tener en cuenta al aparcar el coche es que el texto no habla que un ciudadano del reino de los cielos tiene una o dos tres o cuatro de estas bienaventuranzas sino que las tiene su plenitud de que manifiesta todo esto como un todo no que bueno uno es un poco más manso el otro es sabe aguantar mejor el sufrimiento el verdaderamente el que ha experimentado la gracia de Dios vive en mayor o menor medida cada una de ellas de las ocho así que muy bien segunda versículo 4 bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados dice el pasaje la pregunta que hay que hacerse ahora es que quiere decir llorar evidentemente y voy a citar aquí de vuelta porque me gustó mucho lo que dijo hay muchas formas de llorar y no todas ellas recibirán la consolación de Dios el niño llora cuando su padre no le compra lo que pide igualmente algunos adultos lloramos al ver frustradas nuestras ambiciones detrás de muchas lágrimas hay sentimientos de envidia odio orgullo herido o egocentrismo Cristo no está diciendo que todos estos lloros recibirán consolación no es esto lo que el texto habla no se trata de eso no se trata de llorar por mis dolores por mis metas no cumplidas por lo que yo quería lograr y no se logró porque mi esposa no es como yo quiero porque mis hijos no me obedecen porque mi jefe no me trata bien porque no tengo el trabajo que a mi me gusta porque mi iglesia porque mi jefe porque mi pastor porque mi compañero de trabajo porque no seas llorar por eso no se trata de eso no es ah si yo soy lo suficiente sobre estas cosas entonces el señor me va a conocer no se trata de llorar por mi pecado se trata de justamente ser consciente de la primera bienaventuranza todos los comentaristas dicen lo mismo hay una conexión entre la primera y la segunda que no se puede prácticamente dividir cuando yo reconozco mi pobreza espiritual cuando yo reconozco quien soy no puedo más que caer delante de Dios y decir y empezar a llorar empezar a lamentarme ¿si? llorar le puse ahí me encantó esto llorar es tomar conciencia que lo que lo he rechazado a él como el mayor bien del alma esto es precioso no se lo piamos cuando realmente experimento este sentido de dolor interno puede ser lágrimas físicas pero no solamente estoy hablando de lágrimas físicas ni creo que el pasaje tampoco cuando en mi corazón digo rechacé a Dios como el mayor bien de mi alma no puedo creer que he hecho eso no lo puedo creer y mi corazón se duele por haber hecho eso por eso estoy diciendo no se trata de leer la vida de la mañana lo involucra y ojalá que la leas todos los días no dejes de hacerlo pero estoy hablando de algo más profundo que eso así que no se trata es tomar conciencia de que lo he rechazado a Dios como el mayor bien de alma prefiriendo cavar cisternas agrietadas que no retienen el agua estoy citando aquí a Fremia 2 llorar es que cuando llega a dolerme mi idolatría es cuando llega a darme cuenta señor no puedo creer que me importa más si estoy más flaca o estoy más gordo o si me veo mejor o peor o las rebajas que tú me importan más las rebajas que tú no lo puedo creer y llego a ese estado señor no puedo creer que me importa tener más razón en mi diálogo con mi esposa que tú no puedo creer que no me duele el hecho de que estoy buscando de que soy una persona que critica que enjuicia que en el trabajo en casa en la iglesia no puedo creer que sea así no puedo creer que sea así y me duele me duele profundamente me duele ser así ¿por qué? porque experimenté la primera y digo vi a Dios cara a cara y digo ay de mí dejo mirar el resto me miro a mí y digo ay de mí me duele tremendo John Stott dice una cosa es comparando las dos bienaventurancias dice una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo otra cosa es llorar y lamentarse por ello o para poner el lenguaje más teológico una cosa es la confesión la primera y otra cosa es la contrisión la segunda de las bienaventurancias y me encanta lo que dijo otro autor que dijo esto y la verdad que fantástico me encantó muy iluminador dijo llora con respecto a las bienaventurancias llora porque han perdido escuchen bien aquellos que lo tenían engañado o que les tenían engañado en cuanto a su propia persona han sido liberados de aquello que no les permitía discernir la magnitud de sus hechos es que han perdido la ignorancia de su propia pecaminosidad esto es llorar por mis pecados perdí la ignorancia de mi propia pecaminosidad ahora veo y digo no lo puedo creer he cambiado al señor por internet he cambiado al señor por una película he cambiado al señor por tener una buena nota en el examen y me he copiado en el examen he cambiado al señor por la pornografía he cambiado al señor le ponen lo que quieras he cambiado al amante de mi alma y de repente las escamas de los ojos se caen y me destrozan porque los veo con mis sabías los veo eso es llorar veo mis ídolos veo aquello para lo que realmente vivo pero si lo que realmente vivo es tener un mejor trabajo vivir bien es mi comodidad es comer los domingos en un lindo restaurante tener lindas vacaciones lo veo y me destroza el corazón así que llorar involucra dos aspectos por un lado lloro cuando me duele profundamente mi propio pecado que es llorar espiritualmente cuando me duele mi pecado sentimos un montón de contrición por el dolor que le hemos causado a Dios acá un pasaje muy interesante de Salmo 51 que dice David dice yo reconozco mis transgresiones por supuesto después de pecar con Bessabé bastante después puede ser confrontado yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí esto es la confesión de su pecado mi primera bienaventuranza soy un pobre espíritu primer versículo versículo 3 yo soy un pobre espíritu yo lo reconozco pero miren lo que va a decir ahora es muy interesante lo que dice ahora dice contra ti contra ti solo señor hay pecado y he hecho lo mal delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas David deja de mentir no te confundas lean bien el versículo ¿cómo? contra ti solo ¿contra Bessabé no pecaste? ¿contra el esposo de Bessabé no pecaste que lo mandaste a matar? ¿contra tus soldados no pecaste? ¿cómo estás diciendo que solamente mecaste solo contra Dios? y por supuesto es poesía esto ¿no? y David lo que está haciendo es expresando sus emociones diciendo estoy tan dolido por lo que te hice señor que es como si no hubiera hecho nada más nadie a ti y hay un enfoque centrado en la persona de Dios diciendo lo que está queriendo decir David es esto ¿cómo pude hacerte esto señor? no es que está negando el resto de cosas que ha hecho es poesía hay que tomarlo poéticamente es que justamente se da cuenta señor ¿cómo te puede hacer esto? es decir la contrición es teocéntrica está centrada en Dios no es antropocéntrica es centrada en el hombre no es llorar por las consecuencias que el pecado me causa en a mí sino es llorar por las consecuencias que mi pecado le producen a la persona de Dios no puedo creer que te he hecho esto señor y de repente nos duele no que que digo mentí mentí y me duele y digo si me descubren miren que diferencia es esto si me descubren puedo perder mi trabajo eso entonces me pongo a llorar me pongo mal me pongo triste y digo no si me descubren puedo perder mi trabajo me arrepiento de haber mentido porque puedo perder mi trabajo eso no es llorar eso no es lo que Jesús está diciendo es otra cosa es donde el enfoque es me duele haberle hecho esto al señor en donde me doy cuenta y digo he desobrado su santidad he despreciado su amor he desconfiado en que es soberano y realmente puede mantenerme en mi trabajo si es necesario o dármelo nuevo si no y por eso mentí y yo me hice soberano en mi propia vida me duele haberte hecho esto señor no me duele que me pueden echar es otro tipo de dolor el que está hablando en resumen la contrición es el dolor que sentimos por no haber glorificado a Dios esa es la contrición me doy cuenta y digo no lo puedo creer ahora déjenme decirles algo porque suena muy negativo todo esto suena muy negativo y no lo es no es la intención de Jesús y acá quiero desafiarlos a pensar esto está buenísimo como podrán ver estoy muy entusiasmado con ese momento les quiero mostrar algo importante de este tipo de lamento este tipo de lamento no aunque no lo parece no es un lamento negativo es un dolor es un llanto de una manifestación que expresa o que manifiesta el aprecio que le tengo a Dios ¿qué quiero decir con esto? escuchen ninguno de nosotros tengo aquí una un boli ninguno de nosotros se pone a llorar porque pierde un boli a ver por ahí te enojas por ahí te frustras con la persona que te lo perdió te incomoda te puede generar un montón de emociones pero difícilmente una persona se pone a llorar por perder un boli ¿sí? ¿qué pasa si perdés un hijo? es imposible no llorar el dolor el llorar es una manifestación del aprecio que le tengo no es algo negativo el llorar es tomar conciencia es decir es decir hay hay vestigios que me están mostrando ah después de todo vamos a Dios porque me duele que le esté lejos si una persona de nuestro vecindario que no conocemos bien se muda me da igual yo no me pongo a llorar si mi hija de 17 18 años se enoja conmigo y se muda de casa lloro cuando pierdo algo que valoro por eso este es un llanto positivo porque me duele estar lejos de ser amo de quien es mi perla de gran precio segundo lugar que es llorar lloro cuando me duele profundamente el pecado de otros y quiero que quiero decir con esto no estoy diciendo duele cuando lloro cuando otro peca contra mi me pongo a llorar y yo que me han hecho no estoy hablando de eso no estoy hablando de esa frase no quiere decir eso sino lloro porque me duele el estado de esas personas cuando peca aquí el mejor ejemplo es Neemías y lo voy a leer muy rápido dice Neemías si se acuerdan cuando vi estas palabras me senté el pueblo la ciudad de Jerusalén sin murallas me senté y note lo que hace Neemías lloré e hice duelo por algunos días y estuve ayunando y orando delante del Señor y se pone a orar y note lo que está subrayado dice el pasaje ¿cómo se puso a orar? confesando los pecados que los hijos de Israel note lo que dice ahora no dice han cometido está hablando del pasado te quiero pedir perdón por los pecados que hemos cometido contra ti sí y el énfasis de vuelta en sí mismo yo y la casa de mi padre hemos pecado hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado tus mandamientos ni tus estatutos ni tus ordenanzas ni las ordenanzas que me dan su cielo en Moisés esto de vuelta si ustedes leen la Biblia y conocen el contexto es mentira es incorrecto Neemías no había pecado ni había desobedecido ninguno de los mandamientos que Dios porque Neemías ni siquiera estaba vivo en ese momento así que es imposible él se está haciendo uno con el pecado del pueblo que rechazó Dios y producto de eso están en exilio después de 70 años o sea está hablando de los pecados que cometieron personas hace 70 años para que me entiendan en el contexto si no mírenlo ustedes y dice yo también yo también yo también yo también yo también ahora por favor capten la frase de arriba capten esto miren lo que está pasando este hombre está exiliado en otro país producto del pecado de estas personas este hombre en un segundo lea el capítulo 2 de Neemías va a tener que presentarse delante del rey pedirle al rey permiso para ir y construir las murallas y va a arriesgar su vida para hacer esto por culpa de pecado esta gente este rey este perdón este Daniel va a tener que ir usar su dinero hacer un viaje de meses organizar ir a pedir a comprar rocas etc ir a comprar un montón de cosas hacer un viaje terrible este hombre va a tener que estar durmiendo escuchen esto este hombre va a tener que estar durmiendo con una espada en la mano y con medio ojo abierto producto del pecado de otros si hay alguien que tiene una buena razón para decir mirá lo que me pasa mirá producto del pecado de otra gente yo estoy acá en otro país producto del pecado de otra gente yo ahora tengo que ir a arriesgar mi vida delante del rey producto del pecado de estos hombres yo tengo que ahora dormir con un ojo así porque me pueden matar no es esto lo que vemos justamente vemos todo lo opuesto una persona que llora y le duele el pecado de los demás una frase para pensar vamos a traerlo al siglo XXI la reacción natural que tenemos al mirar y observar la falla de los demás se puede resumir en una sola palabra cuando miro el pecado de otros ¿cómo te sentís? ¿como Neemías? cuando yo miro el pecado de otras personas cuando tú mirás mi pecado ¿cómo te sentís? ¿qué sentimiento te genera? lo normal cuando yo miro tu pecado y vos mirás el mío es sentir enojo este enojo molestia que nos genera el pecado toma diversas formas puede vestirse en forma de gritos puede vestirse en forma de indiferencia puede vestirse en forma de lejanía puede vestirse en forma de crítica puede vestirse en forma de murmuración puede vestirse en forma de condenación y puede utilizar muchas otras ropas esto es lo normal esto es lo que hacemos piensen en su trabajo piensen en las relaciones que no están bien cuando alguien sentís que te lastima ¿cómo reaccionás? ¿qué es verdaderamente ser espiritual? yo soy cristiano yo soy espiritual yo estoy bien Jesús viene a dividir y me va a mostrar un estándar que ni tú ni yo vivimos y va a decir ¿estás bien? ¿realmente estás bien? porque déjame mostrarte lo que es una persona espiritual va a decir Jesús no es mía por otro lado la reacción de la persona que está vestida de Cristo como dice Colosenses también se resume en una palabra y la mejor palabra es la palabra que usó Jesús llora le duele el pecado de otros pero no por sí mismo uy yo me tuve que bancar todo esto yo me tengo que bancar estas cosas ahora yo tengo que tolerar esto esta incomodidad que a mí me causa el pecado de la demás persona no llora ni se lamenta por eso se lamenta por otra cosa se lamenta por quien peca no por como el pecado de su prójimo le afecta sino por como es afectado su prójimo por esto y siente un profundo dolor y compasión porque se da cuenta que quien está pecando se está alejando de la fuente mira y se lamenta y llora por supuesto que llora por el pecado de otros pero de otra forma con dolor no con condenación resultado de esto este pesar en su corazón transforma lo normal condenar al otro transforma el espíritu condenatorio en una actitud de sentida y sincera empatía convenios no te parece que te estoy pidiendo algo sobrenatural no te parece que te estoy diciendo algo que jamás podrías hacer algún candidato no miren para acá no miren al costado no miren para adentro quien puede vivir así que necesito necesito pedir perdón porque no vivo así y necesito necesito alguien que se llama espíritu santo necesito a Dios viviendo dentro mío para vivir de una forma que jamás podía vivir jamás podía vivir ejemplo clásico Locas 9 viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor noten bien la parte Jesús la palabra griega aquí compasión es un dolor interno en las entrañas literalmente pero no tenés por qué Jesús ve a gente inmadura alejada de él que no tiene ni idea cómo vivir que están súper mal espiritualmente y que hacen Dios ve en las entrañas Él vive lo que nos dice nosotros lo mismo va a decir Lucas 19 al ver la ciudad lloró sobre ella diciendo si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz en otras palabras está diciendo si solamente supiera quién soy y en vez de sentirse rechazado porque no lo reconocen se pone a llorar y les duele el pecado de ellos ¿qué sucede cuando lloro? vamos rápido que hablaba mucho la bienaventuranza no se queda ahí y dice las personas que lloran serán consoladas es decir realmente es bienaventurado no la persona que hace una introspección masoquista sino que experimenta la gracia de Dios eso es lo que dice el pasaje no te quedes en esta primera porción hay una segunda parte hay una consecuencia real de sentir esto y es que Dios te regala esa experiencia de consuelo especial el texto dice o mejor dicho yo les puse ahí en la pantalla recibe un consuelo especial de parte de Dios y quiero hacer énfasis de vuelta a lo que les dije al principio esto no tiene que ver ¿cómo definimos este consuelo? yo se lo traté de expresarlo así este consuelo tiene que ver principalmente no con un cambio de circunstancias noten que Dios no dice voy a arreglar todo ah los que lloran yo los voy a arreglar dice no yo te voy a consolar que es distinto ¿qué significa que recibo el consuelo de Dios? puede que cambie mis circunstancias o puede que no cambie el consuelo de Dios tiene que ver principalmente con una visión nueva en la bondad de Dios amén sí Nico yo sé que sos esta clase de personas yo sé que luchás con esto y con esto y con esto y con esto y con esto no te pierdas ahí te amo te quiero morí por ti y de repente vuelvo a ver la cruz con una nueva intensidad y recibo un consuelo cambien o no cambien mis circunstancias y digo wow esto es mil veces mejor que si hubieran cambiado que si no me hubieran echado del trabajo que cualquier cosa porque ahora puedo ver la gracia de Dios con una nueva fuerza ¿sí? el consuelo de Dios tiene que ver justamente con lo que dice el romano cuando tiene que ver con entender esto cuando abundó el pecado sobreabunde la voz de Dios la gracia de Dios sobreabunde miro eso y digo wow así que mi lucha conmigo mismo y es la lucha con otros el consuelo de Dios lo que hace es justamente liberarme de la condenación y me genera empatía eso hace el consuelo cuando realmente miro el pecado de otros y soy consolado por Dios de repente suelto el martillo dejo de ser un juez suelto las piedras porque el Señor me genera empatía y como Cristo cuando ve a las multitudes descarriadas haciendo cualquier cosa yo puedo ver vos puedo ver mi pecado yo puedo ver tu pecado y en vez de tirarte una piedra digo que lejos debe estar a ver como puedo hacer para ayudarlo a que se acerque a Cristo en vez de tirar piedras tiro un lazo de amor y trato de acercarme y está más cerca tuyo y suelto todas las piedras todas las rocas que tenía porque es verdad me duele el pecado de otros pero ya no me duele por lo que me genera a mí ahora me duele por lo que te genera a ti porque yo sé lo que es vivir lejos de Dios y tú también sabes lo que es vivir lejos de Dios y es horrible y digo concluyo si estás respondiendo de esta forma ¿cuál dejo deberá estar el Señor? no te voy a dar un piedrazo te voy a dar un abrazo y si puedo acercarme a ti me voy a acercar a ti y mi corazón es enternecido y empiezo a llorar por ti suelta la piedra suelta la piedra pasaje en Isaías 57.15 donde Dios nos afirma esto y nos dice esto es lo que yo voy a hacer contigo si tenés esta clase de corazón voy a vivificar el corazón de los humildes darte vida darte algo que jamás podías tener yo no puedo responder así Nico cuando alguien me afirma vos no sabés como mi esposo vos no sabés como mi esposa vos no sabés como mi jefe yo puedo darte algo que jamás podías tener ¿sí? y finalmente el último aspecto de este consuelo porque es futuro ¿no? dice serán consolados en el presente y también en el aspecto futuro recibirá consuelo completo en la eternidad como dice el libro de Apocalipsis y vi un cielo nuevo y una tierra nueva y Dios mismo estaba entre ellos y él consuelo miren miren lo que lloran y jugará toda lágrima de sus ojos y ya no me hagan muerte y nadie estará llorando no me hagan muerte ahora sí ahora sí un consuelo completo ¿sí? por supuesto cuando llegamos a este estado espiritual nos vamos dando cuenta que el dolor que nos pueden casar los demás el pecado de otros no se puede comparar con lo que Dios nos está prometiendo aquí te quiero consolar dejá de intentar buscar consuelo en que cambien tus circunstancias y en que cambien las demás personas y claramente dime darte un consuelo distinto un consuelo que llena muy bien vamos a ver Señor hoy como dije al principio intentamos aparcar el coche y nos damos cuenta de que vivir así no es difícil vivir así no se puede y por eso primero que nada con mi mía confesamos nuestro pecado y te decimos yo no soy el pobre espíritu que debería ser yo no lloro por mi pecado como debería llorar lloro por mis dolores mucho más seguido lloro por mis dolores que por mi pecado y juntos como iglesia queremos pedirte perdón por la forma en la que muchas veces reaccionamos frente al pecado a los demás juntos como iglesia queremos pedirte que nos generes llanto en nuestro corazón y sentido de dolor por nuestras propias luchas y soltarla de los demás y que eso genere un montón de compasión y que soltemos las piedras y vengamos a ti y seamos llenos de una clase de amor que no es normal en nosotros pero que si es posible producto justamente no de nuestro esfuerzo no de intentar llegar a esta meta que nos ha puesto Cristo que es imposible sino que es producto de ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir una vida justamente sobrenatural ayudanos Señor ayudanos ¿quién puede vivir así? yo no juntos te decimos como iglesia no podemos vivir así danos de tu gracia para poder experimentar esta realidad te lo pedimos para que al final del día tú seas glorificado Señor Amén Amén Amén